El administrador municipal de Alto Trujillo, Raúl Moya, informó de un desbalance de 122.000 soles aproximadamente en la comuna, lo que ha generado el incumplimiento del pago de sueldos y beneficios sociales, así como deudas a proveedores. Porque la mayoría son operarios de limpieza pública, quienes trabajan por un sueldo y quienes se les había dado la prioridad de haberle cumplido con su pago. Sin embargo, esto no se ha hecho y lamentablemente actualmente estamos viendo cómo solucionar estos pagos. Lo que es enero, hemos venido realizándolo como se debe, hemos cumplido con las obligaciones del mes de enero, pero en lo sucesivo vamos a tener que irnos nivelando para poder darle solución a este problema que nos ha dejado la gestión anterior. Refirió que todo ello será detallado en un informe a la Municipalidad Provincial de Trujillo para las denuncias pertinentes. Por ahora buscan pagar las deudas a un promedio de 35 trabajadores, entre locadores y nombrados. En lo que es la compra del combustible también ha habido un fraccionamiento. Tenemos en un informe del área de obras que también hay unos vacíos en lo que son materiales que se han comprado para esta obra, que figuran los comprobantes de pago, que sin embargo estos no han llegado a la obra. Entonces estamos en estos días esperando los informes más detallados para poder dar un informe transparente ante la comunidad para que puedan estar informados acerca de lo que hemos recibido de la gestión. En otro tema, Moya indicó que gestionan ante el Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto de 10 millones de soles para la actualización de datos del DNI de los 90.000 habitantes del Distrito Alto Trujillo.